Sacristán de la iglesia. Don Agapito Sacristán, pero si es comunista. Pues es el primer sacristán comunista de España, pero lo es. Oigan, oigan, dejen de dar martillazos que están en un lugar sagrado. Es que este banco está desencolado, y si alguien se sienta en él, se puede caer. Pues que le caigan, a mí que fuera, venga a la calle. Bueno, bueno, allá usted, pero yo no me hago responsable, ¿eh? ¿Qué responsable? ¿Para limón las que dan aquí los que vienen? Por favor, quería poner esta peseta en el cipillo de las ánimas. ¿Dónde está? ¿Y qué cree usted que van a hacer las ánimas con una peseta? Ellas sabrán. ¿Cómo ya sabrán? Usted tiene una carnicería y terrenos. Suéltela a las ánimas, 40 duros, pa' un bocata chorizo. Tía agarrada. Sacristán. Sanarices. Yo con mi peseta hago lo que me da la gana. ¡Hala! Si fuera por usted, las ánimas se morían de hambre. Carca, ve a torra. Pues sí que estamos bien. Pues sí que estoy yo hoy pa' chorradas, pa' que venga la tía esta. Vamos, la agarrada que... Verá usted, señor obispo, el alegrón que se va a llevar en cuanto me vea. Debe ser encantador y además muy pío. Buenos días, señores alcalde. ¡Hola! Lo ve. ¡El cura! ¡Ay, la madre que... ¡Ay, papá! ¡Ay, sabía que te cazaba! Con este golpe te vas a pasar la noche en vela.